Hola, ¿cómo están? Es un placer estar compartiendo con ustedes una nueva entrega del Loco de la Cámara. No olviden de suscribirse, aquí abajo el botón de suscribirse, le dan me gusta, like, y tocan la campanita para recibir notificaciones cada vez que el Loco de la Cámara esté subiendo videos a YouTube. Bueno, sin más, vamos entonces a comenzar con el Loco de la Cámara. Yo soy un Loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un Loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. La Cámara Muy bien, en estas fiestas tan especiales donde tenemos que respetar ciertos protocolos para poder estar compartiendo con nuestras familias o nuestros amigos estas fiestas que son tan importantes para cada uno de nosotros. Bueno, ¿quién no ha tenido o tuvo una botella de Coca-Cola para los niños o para los más veteranos o para nosotros mismos para acompañar ese sándwich, esa pizza o ese picadillo, ¿verdad? Para no comenzar ya con bebidas fuertes, ¿verdad? Y lo acompañamos con una rica y fría Coca-Cola. Bueno, quería contarles que la magia de la Navidad que transmite la marca Coca-Cola está cumpliendo 100 años. En un año en el que pocas cosas parecen normales, estables y tranquilizadoras hay una que permanece, bueno, inmutable. Coca-Cola celebra entonces y comparte la magia de la Navidad. De hecho, frente a una festividad, bueno, como decíamos, bastante especial, ¿verdad? Pero Coca-Cola no pudo ser, bueno, ajeno o dejar de lado estos festejos de los 100 años de publicidad navideña. Y fue allá por los años 20 donde comenzó todo esto, donde la Coca-Cola, la empresa solicita a las empresas de publicidad que generen, bueno, una publicidad que atrape a los clientes, no solamente en las épocas de verano sino también en las épocas frías de invierno. Es así entonces que ahí nace, por primera vez se ve en las publicidades de Coca-Cola a ese Papá Noel que, bueno, es un Papá Noel muy real, muy cálido, muy alegre, muy simpático, muy amigable y ese Papá Noel se hizo, bueno, muy famoso en el transcurrir de los años. Y así entonces fue a través de los años que transcurrió y se fue obviamente que mejorando esa propuesta y ahí comenzó entonces también a incluirse la publicidad audiovisual donde empezaron a... este personaje creó su movimiento y fue atrapando a las generaciones más acostumbradas a cosas diferentes. Y bueno, desde ese Papá Noel muy amistoso y amigable que le decíamos pasando por los osos polares simpáticos y también por aquel camión iluminado que transportaba, bueno, la Coca-Cola fría y rica que a todos nos gusta este, bueno, fue atrapando a generaciones tras generaciones quien no se entusiasma y no se emociona ver los comerciales de Navidad de Coca-Cola. Es así entonces que en este 2020 la nueva campaña publicitaria que se denomina La Carta, que aparece con un mensaje muy sentido esta Navidad, el mejor regalo sos vos. Ese es el mensaje de la campaña publicitaria de Coca-Cola. El aviso fue dirigido nada más y nada menos que por un bueno ganador de un Oscar. Así que si podrán imaginar la producción que tiene este comercial. Y bueno, esta publicidad fue creada justo para los tiempos de hoy y también refleja la herencia navideña de Coca-Cola. Los elementos familiares, de confianza que la gente siempre asocia con Coca-Cola y la Navidad están presentes en esa publicidad. Se trata de la familia estar presente en los momentos y tener tiempo para reflexionar y pensar. Durante más de 100 años Coca-Cola ha construido una gran cantidad de recuerdos y conexiones en Navidad. En verdad ese es un vínculo muy profundo que crea, ya que la marca siempre estuvo presente en la sociedad y en la familia, mal o bien siempre la familia estuvieron una Coca-Cola en la mesa para acompañar los momentos de felicidad, ya sea de cumpleaños, ya sea de cualquier evento donde produce alegría, ¿verdad? Y bueno, la idea del mensaje de este comercial es ese justamente que el regalo no sea no solamente algo físico, algo material, sino algo de sentimiento, algo de espíritu, algo que viene de adentro, ¿verdad? De corazón. Bueno, sin más paralelidad las vamos a dejar con este comercial, esta pieza publicitaria denominada La Carta, donde Coca-Cola festeja sus 100 años de publicidad navideña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.